El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hoy tiene dolientes. Vamos entre todos a coser las heridas abiertas de tantos años de desprotección. Trabajando hoy por el futuro que anhelamos para nuestros hijos y nietos. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales decidimos hacer este video hasta ahora precisamente para abordar el tema para que la gente entienda porque está pasando una situación ahora mismo. Hay una vacante, ya se conoció el decreto del presidente Abinader destituyendo al ministro de Salud Público prácticamente de... su nombramiento, su designación y lo hace en una fecha tan emblemática como es el 26 de febrero. Aquí yo quiero analizar tres aspectos fundamentales que entiendo son muy relevantes para entender el contexto y la actuación. Primero, un 26 de febrero. Recuerden que en la fecha pre Danilo, en la época pre Danilo Medina en este país, se usaba tradicionalmente realizar o producir estos nombramientos, estas manifestaciones, estos cambios o destituciones en las diferentes instituciones del Estado en fechas emblemáticas como esta, 27 de febrero, 16 de agosto, muchas veces también para Navidad. Habían fechas que se conocían y los guardias se ponían a trabajar, la policía, muchos mandaban a atracar, joder, para quitar al jefe por el otro. Y se hacen esas campañas siempre. Eso es un enfoque. Danilo Medina, durante su danilato, durante su mandato, cambió esa configuración y ya no cualquier decreto salía. Muchas veces nadie ni se enteraba. No sé, no, 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 no daba esa, 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 ese esquema de trabajo de, de, de seguir la tradicionalidad presidencial, de realizar cambios importantes en esa fecha. Ahora, que entiendo, hace meses de un gobierno, en la circunstancia actual donde se supone que el Ministerio de Salud es ahora mismo el ministerio de mayor observación o de mayor preponderancia, por así decirlo, porque es que tiene que, básicamente, despachar diario, tanto con el presidente como la vicepresidenta, con el Ministerio de Salud, o sea, es uno de los ministros más importantes. Y ahora, el segundo contexto. Hace apenas días, el ministro, el propio Ministro de Salud, Plutarco Arias, publicó, como podrán ver en las imágenes, una nota en su cuenta donde indicaba de que algunos sectores le estaban haciendo daño, le estaban persiguiendo una campaña feroz para destituir a los Estados y que están haciendo, están salivando con el amplio presupuesto de salud. Pero él escribe esto a raíz de una campaña, no, a raíz de unas denuncias bastante serias que se realizaron sobre la compra de una, la adquisición de unas jeringuillas por un costo sobredimensionado a un nivel exponencial de cinco o seis pesos que puede valer la mejor jeringuilla, la mejor calidad, comprando la 25 y 30 pesos. Es una locura. Y esto se desató y vamos a un detalle porque aquí quiero entrar muy, muy, muy específicamente. ¿Por qué no se dice qué compañía iba a suplir esas, esas, esas jeringuillas? ¿De quién esa compañía? ¿Por qué no se dice si esa compañía era la misma que había suplido al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Salud antes, que es una reconocida compañía y tú no sabes quién es? ¿Por qué no se dice? ¿O qué conveniencia hay? ¿Por qué? Bueno, está llegado a un gran dirigente del PRM. Bueno, tienen que decirlo. Incluso querían armarle un lío, querían hacerle un tremendo problema al general Juan Manuel Méndez para, precisamente, para salvar a esa compañía, para, 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 para desviar la atención de muchas de las actuaciones de ellos, querían joderlo a él en el COE. No se recuerda, que casi renuncia. ¿Uy no se acuerdan de eso? Es de que no, que compró. Y cuando él demostró que no, pero fue compra, que lo mandó, fue que dijeron esto. ¿No se acuerdan de eso? Entonces, para ahí quiero centrarme en esto, de que por qué el ministro se centra de que hay una campaña en sus contras y no dice entonces quién le forzó, porque eso es lo que va a decir. No, me mandaron a firmar eso, no, que hubo una cosa, que se acompañó. Por ahí viene la cosa. Entonces, ¿por qué no decir quién fue? Después, ¿por qué el golpe de Estado? Porque eso ya pasa bajo el ladrillo. Imagínense el costo millonario. Calcúrese que se van a administrar 16 millones de vacunas. Y cada vacuna de esas 25 pesos, hijo, es un abusador. Es un amaldito abuso. Y no debe quedarse ahí. Pero como el típico penal no se configuró, lo probablemente se queda ahí. Por eso es bueno denunciar quién iba a suplirla ese precio. Balbarazo. Balbarazo. Entonces, el tercer contexto que ahí quiero, que hay que obligatoriamente relativizarlo, es de que mucha gente cuestionó o mucha gente, y yo fui uno de ellos, Diego, oye, que quizás se vio un poco fuerte o no le daba quizás buen matiz al gobierno de un aumento de combustible de casi nueve pesos en la gasolina premium, que obviamente hay que decirlo, la gente está siendo muy injusta. Coquito Bisonó. No, no están jodiendo que los memes, que la forma que lo están dejando, pero la realidad es que el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos y las políticas anti fracking han creado una desestabilización total en el mercado del petróleo, que por tanto ya no hay ese liderazgo que permitía la confianza en que los Estados Unidos iba a seguir produciendo. Y por el tanto, la OPEP y los mercados mayores globales tenían que competir a un precio porque el fracking lo gringo lo estaba rompiendo. Ahora que lo gringo pararon el fracking, y ellos pueden poner el precio y leer su maldita gana. Y eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que la gente aquí, tú sabes, la visión de caballo. Aquí la gente no ve, no entiende nada de esa vaina. Pero eso es otra cosa. Lo que quiero significar con eso es que ante aumento de combustible y esa mía quizás que no, yo también mucha gente criticándola. Ahora viene este decreto que en total forma, porque completamente obvia eso. Ya la gente se olvidó de eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que creo que el presidente Abinader inteligentemente está mandando un gran mensaje un día 26 de febrero y a esta hora diciéndole a este pueblo de que no va a tolerar bajo ningún concepto cualquier intento lesivo al interés nacional por omisión, por comisión o negligencia o imprudencia. que tú no sabías, bueno, usted el ministro tiene que saberlo. Todo lo que usted firma para él tiene que saberlo. Todo lo que se hace, lamentablemente, usted lo que era, o sea, el ministro tiene que ser relevante. 24 horas usted el ministro tiene que hacer todo. Entonces creo que es un mensaje de verdad. Yo no me lo esperaba para nada. Sí sabía de que este tema estaba muy caliente y más que en la comisión de ética. Hay que felicitar bastante a la doctora Milagros Ortiz Bosch, que tuvo una participación directa en este caso y quien junto al propio Carlos Pimentel de compro contrataciones que dijo que iban a investigarlo. Pues ella fue la voz cantante en verificar de que esto no fue un error, que esto no fue un error para nada. Esto fue una cosa terrible y no fue un error. Y por eso, antes de que llegara a peores, creo que el presidente me ha dado un mensaje contundente. El que se equivocó, no, no sabía. Pero no se hizo nada, roto la cabeza, ahí mismo, fue el perro, se acabó la rabia. Y eso es importante para que todo el que te habrá. Una cosa que hay que esperar, que no sé, que mira, vamos a ver si por aquí, si por allí. Es un mensaje contundente. De que no se va a tolerar ningún tipo de error, negligencia, me engañaron, me obligaron, nada de esa vaina. Y eso es importante en el contexto de la lucha contra la corrupción que está llevando y que quiere llevar este gobierno y que ha demostrado un compromiso con eso, que de verdad me acaba de levantar las esperanzas. Porque eso significa que si lo hicieron con él, y te voy a decir la cosa, Plutarco es una de las personas más allegadas al presidente Binadere. Incluso, para que ustedes tengan que tener claro, hubo un tema muy conflictivo en su designación, porque el doctor, el doctor de cabecera, Atala, todo el mundo lo sabe, era el que quería ir para allá. Y el presidente Binadere incluso en eso tuvo que mediar, bueno, te voy a llevar asesorio especial, el presidente, déjame aquí, que te trabaja más política, pero hubo un conflicto, o sea, que el presidente Binadere le tiene mucha confianza. Y al hacer esto y destituirlo de esta manera, que ya no tendrá explicación, el público público no te va, pero sabe que metió la pata. Eso no tiene perdón de Dios, viejo. Más de 15 millones de jeringas y van a tener que utilizarse a 25 pesos abusador. Entonces, eso evidencia de que por lo menos en adelanto, por lo menos en lo que se está manejando, van a existir consecuencias administrativas para los actos de corrupción o aquellos que intenten actos de corrupción como este. Y creo que más aún de la simple sanción administrativa, porque ya brutal cual no vuelve a sacar cabeza después de esto. Pero es de que al que lo hizo, le suelto a los perros, a los píbul, a Camacho y a Miriam Germán. Y al que no lo hizo, lo quito del gobierno, porque no quiero nada que ver vinculado a personas que no tengan el mismo compromiso de mantener una integridad ética en un gobierno que quiere hacer un cambio luego de más de 12 años, de una corrupción rampante que prácticamente nos hizo acostumbrarnos a lo mal hecho de que sea lo normal. Y de que, bueno, esa jeringuilla, en otro momento a nadie le importó un carajo. Si hubiera denunciado y lo dejan ahí, lo compran a 95, lo compran a 30. Entonces hay que aplaudir este tipo de acciones. Y creo que para la fecha conveniente, a pesar de este aumento de los combustibles, que reitero, el país no tiene ningún tipo de mediación sobre este tipo de precios, aunque puedan decir, no, aquí hay que dejar los impuestos. Hermano, ahora mismo, para usted, claro, los combustibles son los únicos impuestos, los mayores ingresos está recibiendo el gobierno. Lo mayor ingreso a la inversión de los combustibles no nos llamamos a engaños tampoco. Entonces, tú me entiendes, por ahí no creo que va a ser la baja, pero con este esquema y demostrar al país de que hay un compromiso serio y que no se van a tolerar ningún tipo de acciones o indelicadezas de esta categoría, creo que de verdad llega un mensaje esperanzador a toda la ciudadanía que ante un 27 de febrero que antes estaba acostumbrada a que sea normal porque nada, bueno, no pasa. Ahora tendrá mucha expectativa en ese discurso mañana. ¿Qué va a decir el presidente? Y obligatoriamente a punto a lo que se va a referir este caso. Y Plutarco Arias debe estar sintiéndose pésimo porque que el presidente tenga que usar de ejemplo su discurso mañana para evidenciar su lucha de corrupción, es terrible el mensaje que se podría enviar allí, porque entonces se va a cuestionar todas las actuaciones o las acciones que se estaban desarrollando en ese ministerio. Y mire, que yo traté de contactarlo, hubo un tema porque tenía varios interrogantes, quería precisamente saber varios procesos que habían pasado. Nunca, pero esas son las circunstancias de la vida. ahora tú estás seguro que si va a dar mucha entrevista, van cogiendo llamadas quizás y otras cosas, pero el presidente viene a ver de verdad que con la carita de pendejo, que no sabía nada, que mira aquel tipo, que dice, coño, calladito, placa, te está dando un manazo del diablo, te está dando un manazo y eso hace que los más tigres, los tigres, tigres, y hay uno de ellos que está asustado, el de los 15 millones de dólares de la licitación de residuos sólidos, que cree que porque es sangre azul está protegido y no sabe que ya eso lo están cuestionando porque hay mucha gente también que está encojonada con esa parte de su propia clase y hay muchos más que están asustados. Le rompí en el culo a este güey, y preguntar que la mano, güey, güey, frename ahí, güey, frename ahí, frename ahí, tranquilo, frename ahí. Ahora van a revisarse y va mostrando más informaciones sobre otros ministerios que construyen viviendas que ahora deben estar muy cagados con lo que viene. Así que, de verdad que este mensaje es contundente, un 26 de febrero a esta hora, un decreto de esta categoría, destituyendo al ministro de salud, que prácticamente queda vacante, asumirá, imagino, algún viceministerio, la jefa del gabinete de salud, la vicepresidenta podrá tomar decisiones mientras tanto, pero lo importante de esto es que el mensaje es bien claro, en inglés, español, como tú quieras, el que trate de cogerse un maldito peso en contra del interés de este país será castigado y humillado públicamente porque esa destitución en un día como hoy es una humillación y un mensaje, es el cuerpo, el cuerpo del delito para enseñar a la gente lo que no se debe hacer y a su ministro, o sea que lamentable salida que ha tenido este desenlace, pero muy justa y merecida, así que hasta la próxima. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles, hemos logrado adaptarnos y reinventarnos, hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Van Reservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. de los dominicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!